Yo creo que la actividad cultural, la producción artística es la que más iguala a todos los seres humanos. No importa donde nacimos, como nacimos y como somos. A la hora de la creatividad artística, esa producción, lo que sale, la obra de arte que sale de nuestra producción, nos iguala a todos. A mí que puedo ver la luz del día y a las personas que no pueden verla pero que la sienten, la presienten y además la gozan igual que cualquier otra persona. Entonces creo que el arte es la herramienta más importante para igualar.